Toda la noche Cuanto te quiero les comienzo a contar Hablo de ti y con ellas Sin darme cuenta muchas veces también Sobre un papel pongo tu nombre Y entre las letras tu carita se ve Que sonríe y entonces come Ya no puedo olvidarte Te metiste en mi alma Mi corazón te llama ¿Dónde estás? Amor ¿Dónde estás? Amor Cuando pienso en ti Me da por mirar las estrellas Y es que estás ahí Tan bella Entre ellas Toda la noche Todo está en paz Salto a mirar a las estrellas Cuando te quiero les comienzo a contar Hablo de ti y con ellas Sin darme cuenta muchas veces también Sobre un papel pongo tu nombre Y entre las letras tu carita se ve Que sonriendo se esconde Ya no puedo olvidarte Te metiste en mi alma Mi corazón te llama ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Amor ¿Dónde estás? Amor Ya no puedo olvidarte Te metiste en mi alma Mi corazón te llama ¿Dónde estás? Amor, ¿dónde estás? Amor, ¿dónde estás? Amor, ¿dónde estás? Amor, ¿dónde estás? Gracias por ver el video.